El desafío por ahí es justamente adaptarse para sobrevivir incorporando estos elementos nuevos o bien mantener una especificidad o características propias distintivas que sean eso lo que permite la supervivencia, ¿no? Sí, ahí está la capacidad de cada medio, de cada actor, llamemos empresa, entes públicos, de adaptarse a este sistema y poder ofrecer algo diferente. Lo que pasa es que es muy complicado, porque cada semana, cada mes, aparecen nuevas aplicaciones, nuevas experiencias, hay mucho ensayo y error. Lo que hoy es nuevo, mañana va a ser viejo. Hace 10 años los blogs, oh, los blogs era la cosa super nueva y parecía que terminaba el periodismo tradicional, porque llegaban los blogs. Y los blogs, bueno, se fueron encontrando su lugar. Hoy lo nuevo son ciertas redes sociales. Pero bueno, si algo nos demuestra la evolución incluso más reciente es que hay un ciclo vital. A principios de la década del 2000 había webs como, redes sociales como MySpace, que eran muy importantes y después, bueno, fueron cayendo. Hoy Facebook parece que es la gran red social, pero ya se limitó su crecimiento, como que está llegando un techo y los más jovencitos ya no usan Facebook, porque los padres estamos ahí controlándolos. Entonces se van a otras redes. Entonces a lo mejor redes que hoy son incipientes, que están empezando, a lo mejor de acá a 4 o 5 años son muy importantes. Por eso, lo repito, es muy dinámico todo esto.